Bueno, mira, nada más es desearle que le vaya muy bien, que le eche muchas ganas, que tiene que estar preparado, porque el Dr. Wagner Jr. no es un rival fácil tampoco. Así es que, échale muchas ganas, prepárate bien y adelante. Pues ahí están las palabras de tu primo. Tus primos están contigo, ¿no? Creo que, como lo he dicho, la familia está más unida que nunca y más en este grande evento que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México. Entonces, para nosotros no va a haber sorpresas, para el Dr. Wagner tal vez haya muchas. Entonces, ese día, 5 de agosto, quedará marcado en la vida del Dr. Wagner. Tuvimos oportunidad de platicar con Elia Park, previo a Triplemaní, nos dice cuál sería su lucha soñada en Triplemaní. Y ya vamos a escuchar a Elia Park. Me gusta el Estadio Azteca, máscara contra máscara contra Wagner. Me gusta, para llenarla. Esperemos resultados ahora de máscara año 2000. Mi hermano, hermano, si me escuchas, échale ganas, güey. Por Tacho. Muchas gracias, Elia Park. No te olvides de Tacho, güey. Gánale. Y también apoyo de Elia Park, que tiene más genial. Emotivas palabras, ¿no? De Elia Park. Creo que te quedas sin palabras al escuchar el nombre de Tacho, ¿no? Y como yo lo dije, esta lucha es para él. Si empecé todo esto, lo tengo que terminar y es en memoria de él, ¿no? Creo que lo que he logrado, él ha sido mi impulso y ahora más que nunca tengo que sacar eso, ¿no? Y no sé, uno también como luchador se quiebra y no esperaba esto. Y para mí es una sorpresa, pero vamos a llevarlo a él, como dijo el doctor Wagner, ¿no? Que a él su papá lo acompaña, pues a mí me acompaña a Tacho también y estaré en esa lucha. ¿Cuál es el mejor consejo que le puede dar para esta lucha, más que año 2000, al junior? Pues dando como consejo, pues ya sabes que yo también perdí una lucha tan importante como esa, pero yo creo que lo más importante es estar sereno, porque a veces los nervios te bajan la condición y los nervios también te hacen cometer errores. Entonces aquí estar tranquilo y eso te puede llevar al tiempo, porque en un momento de una distracción pierdes o ganas, entonces más que nada estar tranquilo. Y bueno, ya que tocamos el tema de Tacho, del hijo de cien caras, vamos a ver estas imágenes precisamente de hace algunos años, porque esta guerra entre los Wagner y los Dinamita no es nueva, ya en el Grupo Internacional Revolución se dieron varios capítulos, vamos a ver este tipo de combates, ¿recuerdas más que año 2000, junior? ¿Cómo se daban estas guerras en la edad de Naucalpan? Bueno, es como yo le he dicho, ¿no? Qué bueno que tienen este material para que la gente se dé cuenta que no es una rivalidad al vapor, como yo le he dicho, yo no soy luchador de televisión, entonces ahí era cuando nosotros estábamos en el Grupo Revolución, el hijo de cien caras y más caras en el año 2000 y eran luchas muy duras, donde había sangre, donde había máscaras, donde no nos importaba el legado de los Wagner y pues a ellos tampoco la dinastía, ¿no? Entonces ahí se pueden dar cuenta un poco de lo que nosotros hacíamos en esas funciones. No, por poco y nos llevan a nosotros, de ahí que estábamos arriba. Claro que sí, cómo olvidar esos momentos que, como les digo, no es una rivalidad de un día, ni porque empezamos a salir en la televisión. Creo que se está acorralando a Wagner y ustedes como conocedores, como narradores de lucha libre, quiero que me digan, doctor Wagner, ¿qué máscara tiene de algún luchador famoso? ¿Cuándo ha aceptado un duelo de máscara contra máscara? No lo hay. Entonces esa lucha para mí es tan importante como para mí, como para él. Son muy tramposos, ahora vamos a poner algo más importante. ¡Vamos a jugarnos las máscaras! Esto fue hace cuatro años. Esto fue hace... Para los que dudaban, y tú lo has dicho, lo has perseguido, tienes seis años persiguiendo a doctor Wagner. Así es y como les digo, ¿no? Esa es una prueba y de ahí vinieron más encuentros en la arena Naucalpa, vinieron encuentros en la arena López Mateos, con Silver King nos han dado la lucha más serguienta que hubo en el 2007. Entonces de ahí vino la lesión que me hizo Silver King con un martinete en una lucha de Naucalpa para AAA, un evento grabado de televisión. Entonces ahí él me retira un año, me quitan el disco de la columna por ese martinete. Entonces yo con Silver King, ¿qué puedo apostar si no tiene máscara, no tiene cabellera? Entonces, ¿a quién hay que acabar con el mal desde la raíz? ¿Quién es la dinastía Wagner?